hola amigos muy buenas tardes espero que se encuentren muy bien estamos aquí nuevamente ya que llegó la hora del almuerzo así que ya que el tío nos vino a visitar pues lo que hicimos nosotros es hacer un almuerzo y para que para que coma tío así que ya entrémosle son pilas las las patojas sí así que por él digo yo que gracias por venir aquí conmigo primero y fuimos a buscar a eddy pero no estaba tiene que lastimosamente pues no la no lo encontramos en en la casa si no había llegado nos quedado fue ahí pero como no no estaba pues nos venimos acá y tal vez más tarde a ti hasta rato sino una mañanita porque a veces sale y se tarda pues sí sí a mí como estás tienes hambre va a comer más pasen a la mesa tío siéntese solo que que busque su silla donde acomodarse ahí y ahorita pues vamos a empezar a almorzar ya que a eso eso fue con que usted se vio conmigo pues aquí le vamos a dar comida a nosotros pollo asadito ve bien bien riquísimo tío y pedazones a dios que puede pasar es un rap y es rapidín si es la y cómo estás en marisol sí sí hoy sí hasta cuánto tiempo tuvo fuera tío mes y medio a la ya rato eran decir rápido rápido pasa hombre así que el tiempo pues ni ni se siente cuando mira ya pasa un año a dios sí ahí sí que como es el tío va de que de que él vino aquí conmigo a visitar a pues está bien le dije que gracias por venir y lo que le puedo dar yo es un almuerzo para que él se sienta querido pues porque la verdad hacía falta hombre ahí sí que hacía falta el tío cuando cuando no estaba en y viste que está pues ni modo hay que hay que darle fuego le dio al tío así que él venía que ver si le iba a trabajo de edipa pero primeramente yo saber que sí si primero que se iba a volver con nosotros y edipo es niño le hago buscar y no estaba no no estaba y cambio tal vez viene a través al rato tiene una pura tarde digo yo sino sino mañana como sea pero pero bueno digo yo que gracias por venir a visitarnos pues y le dio lástima porque ya no estaba ahí aquí tampoco porque siempre estaba aquí el tío hay que cada vez que venía usted pues siempre estaba lista también y todos todos contentos si así que siéntense pues siente extraña estela hay que comer y hay que echar el el almuerzo si está el mío también ahorita vamos a entrar después ahorita le vamos a a entrar con él con el almuerzo y está comiendo la llame y abajo y está comiendo la llame también que ya tiene tiene hambre tienes hambre ya me tienes hambre menos vaya pues aquí lo que pasa como juegan tierra así que ellos se ponen a jugar tierra y se mancha pues hasta uno de grande también hace lo mismo se mancha y al tío de niños sí así que si ahí está ahí disfruten sus disfrutas sociales no come sí si se empachan hombre sí sí es lo bueno tío que usted coma tío porque dice que usted llegando viene con nosotros y lo que tiene que hacer es llenarse fue es llenarse hay que bastantes personas decían que aquel tío para estados unidos y al final no 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 iba para allá sino que sólo ahí estuvo su buen tiempo de un mes y medio se estuvo allá sí que tardó también hombre ya estuviera ya estuviera ya pues primeramente dios tío allá estuviera hola tío hola tío hola tío lo extrañamos lo han dicho no es que a veces así son la gente cuando está uno aquí ni casa le pondría conocer allá pues que tal primo como como estás o tío o algo y ya uno se pone en la mente se pisao pisto quiere dice bueno sí 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 se hacen bastante aquí una vez no le hablan pero ya estando allá pues ya ya escriben ucker vaya etc como pues de hecho que se siente es siéntese por qué ya hay hambre también sí sí hay hambre to destiny así que está rico el pollo, pollo asadito sí, ahí está bien pollo asado así que el tío tenía hambre también ¿te había desayunado tío o no? ya ah, ni modo, si es lo primero porque si uno no coge se siente débil se pone flaco uno se pone flaquito vaya, ahí está el pollito ¿qué, pollo blanco es? no pollo amarillo y el pollo blanco es más barato por un quetzal más, creo yo pero trae mucha ¿qué nos compras a Dayan? sí, ahí entre todo el grupo entre todos se unieron ahí a comprar pollo, solo uno, mucho el gasto ¿sobre todo y no puso usted? sí no, si no, siempre ah, sí ah, sí, porque el tío es a veces come uno matillo y sí que uno pone y todo para hacer un almuerzo o algo porque solo así gratis como que como que no muy sí, cuesta un poquito bueno, no es porque uno no quiere dar sino que el dinero pues a veces no hay y todo sí así que hay gastos hay gastos, hombre hay gastos y para que no siente uno mucho el cuentazo pues a veces colabora entre todos y con diez que sale cada uno pues ya se hace un buen almuerzo ya y entre todos ya sí así que está bien y aquí está el fresco ¿ves de? de tamarindo ¿de tamarindo? sí, de tamarindo ah, de tamarindo ya había no es pero no es natural porque así de ya de bote sí, ya de bote pero igual sale igual sale rico igual que en la en la yoli yo creo que también así hacen chulo no es el natural o natural ¿será? sí porque se miden los puntecitos que tiene adentro sí sí, es la misma ah sí, pues vaya pues y la llame y usted llame ¿eh? está bien está rico su pollo mira tu pollito mija, mira tu pollito y tu fresco terminaste tu fresco ya es lo primero que es lo primero que que se echa sí, pues ahí sí que ahí está vestido a rato pues antes hablar con Eddy y yo no estaba y yo fui a saber y nada no estaba como él sale tiene su salida y a veces se va a Santa o a hacer mandado o algo comprar algo que necesiten en la casa sí antes pues iban ustedes va tío cada cosa que él necesitaba para salir pues ahí iba usted también y como desde hace un mes y medio ya ya no estaba ya solito él solito él se iba y todo en cambio ya vuelve usted otra vez así que otra salida con usted otra vez sí así que nosotros lo que hicimos pues es un almuerzo tío y que lo disfrute y gracias por por visitarnos le digo yo sí hombre ahí sí que no lo hubiera encontrado así que ni aquí ni allá hubiera encontrado se le iba para su caja otra vez sí ahí sí que tal vez de ahí donde dice pero también salió creo yo que todos salimos sí salimos siempre salimos a cualquier lado a la nueva a hacer las compras o algo ahí sí que siempre salimos a echar un un vueltazo bueno pues como doña Estela solo que hay calorcito ah sí entonces nos despedimos y hasta la próxima adiós adiós